13 celulares de Nokia con diseños super extraños que siguen siendo confusos aún al día de hoy. Número 13. Nokia Morph. Fue un teléfono conceptual del 2008, diseñado exclusivamente para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Así que no era funcional. Con él intentaban mostrar cuál iba a ser el camino futuro que iban a tomar los teléfonos celulares. Iba a ser un teléfono flexible capaz de doblarse, por ejemplo, alrededor de la muñeca. Su superficie traslúcida sería autolimpiante y capaz de absorber la luz solar para recargar la batería. Nokia creía que estas características iban a ser comunes para los celulares en 2015. Lamentablemente, se equivocó. Número 12. Nokia 8910i. Lanzado en 2003, fue pensado exclusivamente para ejecutivos. Su carcasa era fría al tacto, ya que estaba fabricada con titanio, lo que también elevaba el precio del terminal bastante. Número 11. Nokia 5510. Podríamos decir que el Nokia 5510 fue el predecesor del N-Gage. Se lanzó en 2001 y contaba con teclado QWERTY, memoria interna de 64 kilobytes y el Snake 2. ¿Qué más podríamos necesitar? Número 10. Nokia N-Gage QD. Lanzada en 2005 y como versión mejorada de su antecesor N-Gage, este dispositivo fue el intento de Nokia por fusionar telefonía y videojuegos. Salvo en Japón, no llegó a ser un éxito de ventas, ya que los usuarios criticaron ciertos fallos de diseño. Sin embargo, para otros son muy apreciados. Es más, todavía se pueden conseguir en mercado libre. Número 9. Nokia 7710. Este fue el sucesor del 7700 y fue el primer celular con pantalla táctil que Nokia sacó al mercado. Contaba con las mismas características que el 7700, solo que tenía más memoria que su predecesor. Una contra era que pesaba casi 200 gramos, haciéndolo una mole. Número 8. Nokia 7700. El 7700 puede reclamar tranquilamente el título del primer smartphone multimedia. Se anunció en 2003, pero jamás fue lanzado al mercado. Se decía que iba a contar con muchas funcionalidades. Pantalla táctil, navegador de internet, procesador de texto y hojas de cálculo, bluetooth, radio y cámara. Número 7. Nokia 7370. Fue anunciado en 2005 y pretendía ser un celular para los amantes de la moda. Su pantalla podía girar 180 grados. Número 6. Nokia 3250. Lo más destacado del 3250 es que nos permitía girar la parte inferior para acceder a unos botones que controlaban la reproducción de música. Se lanzó en todo el mundo. Número 5. Nokia 6800. El 6800 se podía extender de ambos lados y contaba con un teclado QWERTY completo. Fue muy raro verlo en negocios, ya que estaba enfocado para los ejecutivos y empresarios. Número 4. Nokia N90. El Nokia N90 fue un furor en 2005, fecha en la que fue lanzado. En un intento de Nokia por crear celulares especializados, el N90 traía una cámara de 2 megapíxeles. Número 3. Nokia 3650. Con un singular teclado, el Nokia 3650 fue el primer celular con cámara que se vendió en Estados Unidos. Aunque el teclado era su marca de identidad, muchos usuarios se quejaron por este diseño. Número 2. Nokia 7280. Apodado como el lápiz labial, el Nokia 7280 fue uno de los experimentos más extraños. Fue lanzado en 2005 como un teléfono fashion. No contaba con teclado, así que se manejaba de forma muy parecida a un reproductor de MP3. Número 1. Nokia 7600. El 7600 era lo más parecido a un Tamagotchi que a un teléfono celular. Lanzado en el 2003, sus pequeñas medidas, 8.7 centímetros de alto y 7.8 de ancho, hacían que fuera necesario agarrarlo con las dos manos para utilizarlo. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.